Estamos en la entrada de la reunión y Castilla y León viene con ánimo constructivo a intentar aportar. Ojalá sea una reunión constructiva, es mi deseo, porque yo creo que los ciudadanos y la comunidad educativa están un poco arta y cansada de polémicas, a veces excesivamente magnificadas. No quiere decir que no haya problemas y puntos de vista diferentes, pero ojalá demos hoy un espectáculo edificante y no añadamos más fuego a la ceremonia de la confusión en tema educativo. Las comunidades del Partido Socialista han dicho esta mañana que van a dejar en manos de los centros hacer o no una prueba, pero en cualquier caso habrá un diagnóstico inmunomalizado de los alumnos. ¿Castilla y León? Bueno, nosotros ya hemos hecho los deberes, esta semana hemos hecho la prueba con toda normalidad, 20.500 alumnos tenemos en sexto de primaria en toda la comunidad. Hemos podido relatar, a pesar de que alguna organización sindical y la Asociación de Padres de la Pública había pedido el boicot o la insumisión, lo cierto es que no ha habido más de 50 alumnos que no hayan dejado de hacer la prueba, incluso eso el primer día o el segundo fueron menos, ¿no? O sea que se ha hecho con toda normalidad. Para nosotros esta prueba es una prueba interesante, razonable, o sea yo creo que en gran medida también estamos sobredimensionando una prueba que en sí misma es interesante, pero ni es, en fin, la caída de Occidente, ni es la salvación del faro de, ¿no? Es una prueba más que nos ayuda para ver qué alumnos puedan tener algunas dificultades a la hora de establecer programas de refuerzo y mejora, o sea, de hecho yo pienso que esta prueba es un derecho, es un deber del alumno, pero también un derecho, desde luego está establecida en su beneficio, en su favor, ¿no? Pero desde luego también nos permite ver cómo tenemos los centros y dónde tenemos que incidir en refuerzo, mejora, ¿no? Mejorar, en definitiva. Una pregunta técnica de su prueba, ¿la han corregido profesores externos o los profesores de los centros? Sí, este es un asunto muy importante. La esencia de esta prueba es que sea una prueba, una evaluación externa. Entonces, es verdad que aquí se plantea el problema de que lo pueden hacer profesores que no son los que dan clase a los niños, para que sean externas. Esto en Castilla y León nos planteaba muchos problemas, porque nosotros tenemos, como sabéis, una comunidad más extensa que todo Portugal. Es una comunidad muy rural. Desde el punto de vista logístico nos generaba unos problemas enormes. Entonces, para respetar el espíritu de la prueba, es decir, que sea una prueba externa, lo que hemos hecho es que lo corrijan profesores que no son los que dan clase a los niños, pero que sí pertenecen al centro, confiando que efectivamente haya una cierta imparcialidad o distancia, porque también confiamos en que los profesores no van a hacer trampas. O sea, en derecho hay lo que se llama presunción de probidad, ¿no? Uno es bueno mientras no se demuestre lo contrario, y mucho más nuestros profesores, ¿no? Entonces, creo que hemos mantenido el espíritu de la norma, pero a la vez evitando una complicación logística enorme, extraordinaria, en nuestra comunidad, ¿no? ¿Cuándo eran los resultados? El 8 de junio. Entonces, esos resultados, como sabéis, es muy importante. Nosotros ya tenemos el precedente de la prueba de tercero de primaria del año pasado, que también haremos este año, a finales de este mes, y que nos ha permitido establecer planes de refuerzo y mejora. Nosotros hemos considerado que aquellos centros donde el 15% de los alumnos no han superado la prueba son un indicador de alarma, son centros donde tenemos que insistir en mejorar la calidad del sistema educativo, y algo así haremos con esta prueba de sexto. Claro, efectivamente. Para el centro, y luego como el alumno efectivamente tiene la nota en su expediente, esto es una cosa que es una norma estatal, también nos va a permitir, cuando este alumno llegue a la ESO, trabajar individualmente con él, ¿no? Hay que tener en cuenta que esta es una prueba para los alumnos, sin duda. O sea, efectivamente genera una molestia. El alumno tiene que examinarse, el profesor tiene que examinar, es más trabajo, pero estas evaluaciones externas son útiles, son interesantes, ¿no? Y en el fondo, aunque el examen es para el alumno, tiene también un componente objetivo o institucional muy fuerte, nos permite evaluar el sistema, cómo tenemos nosotros, pues un poco el mapa de centros que van muy bien, otros que están con dificultades, y la idea es mejorar, ¿no? Bueno, en realidad a mí me parece que el debate está un poco desproporcionado. Creo que el debate ahora mismo, pues se enmarca dentro de un largo historial de crítica a la 11, que ya viene de antiguo, y por otro lado se enmarca en un proceso electoral que no acaba de terminar, y en fin, yo ojalá prevalezca la sensatez. En general, creo que no es bueno utilizar a los niños como a los escolares, como rehenes de luchas partidistas, ¿no? ¿Qué problemas logísticos han hecho que no hubieran podido acudir a evaluadores institucionales? Pues básicamente, básicamente tenemos una comunidad autónoma que es más extensa que todo Portugal. No, bueno, más que, claro, imagínate llegar a todos los pueblos de la comunidad. A nosotros, además, que quiero que sepáis que en Castilla y León tenemos otro hecho diferencial, es que allí donde hay cuatro alumnos de primaria, puede ser el sexto, por tanto, evaluables, ya hay escuela. Ya hay un profesor fijo y tres móviles, educación física, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, la organización es muy, muy compleja, ¿no? Ahora, había que respetar, hay que respetar, o sea, la gracia de esta prueba, el espíritu de esta prueba es que sea una prueba externa, porque ya pruebas internas están, nuestros escolares están todo el día haciendo exámenes, desde su más temprana edad, ¿no? La gracia es que estamos en final de etapa, y la gracia es que haya un evaluador externo, y que nos permita también comparar, el elemento de comparar, porque es una prueba del sistema, no tanto de los escolares, que también, ¿no? Pero nos importa cada niño, cada escolar, la idea es no dejar a nadie atrás. Hay varias comunidades que van a pedir, digamos, esta situación de la revalida de secundaria y bachillerato, que el año que viene no cuentan para los estudiantes, se mantenga, es decir, que esa característica se mantenga en el tiempo, ¿qué hacen ustedes de...? Bueno, no sé... Ah, sí, perdón. Yo creo que, hombre, la prueba de bachillerato es urgente, es predentoria, porque ya hemos tenido este año alumnos en primero, y necesitamos dar una solución, o sea, que espero que ya haya una solución definitiva. La de cuarto de la ESO no corre tanta prisa, porque en realidad afectará a los chicos que estén en cuarto y empiecen el curso que viene. En principio, tampoco hubiera sido mala solución haber esperado después del verano para hablar, ¿no?, y buscar una solución de consenso. ¿Se va a intentar dar una solución? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vamos a hablar hoy. Muy bien.